hola buenas a todos bienvenidos a un nuevo vídeo y una vez más de bisplay y bueno vengo con otro vídeo actualización de playstation store hoy día 29 de mayo del 2013 como siempre últimamente lo estoy haciendo desde el ordenador un poco más cómodo y así nos enteramos un poquito más rápido de cómo funciona y que tenemos vamos a ver si va claro vamos a darle a juego vamos a darle a los lanzamientos y novedades de esta semana bien ahora bueno ya se supone que tenemos lo que ha salido esta semana vamos a ir viendo tenemos el metal día racing revenge supongo que habría una rebaja de precio el juego ya estaba bueno si estaba en digital pero bueno ahí lo tenéis por 50 euros tenemos el racing evil revelations el juego que salió anteriormente para la 3ds ahora en digital para nuestras plataformas para pc ps3 xbox creo que también por 50 euros también el fast and furious soft down por 40 euros hice un gameplay no le aconsejo no gastes el dinero antes de ver cómo es el juego por muy fan que seáis de la saga vale seguimos de un activario 6 por 20 euros tenemos wonderbox dix detective privado 15 euros dynasty wario 7 empires pack completo de voces para edición 8,99 el grid 2 maclare racing grid 2 pase bip es que ha salido los gritos puede hacer un gameplay dentro de un poco probablemente lo suba hoy o mañana y bueno tenemos un the air trials or even batuta episodio 1 juego de ps1 de playstation network por 8 euros tenemos el grid paquete indicar paquete cúbrete las manos de un charte el final bill list pin ballistic joder cómo usar asesinos por 6 euros potenciador de experiencia de 48 horas por 6 euros que pague por subir de nivel es un poco exageradito la verdad ahora para gustos colores pero pagar 6 euros para subir 58 horas el nivel absurdo bueno tenemos paquete de burlas de un charted diamond a matar dynasty wario 7 paquete de voces de femeninas voces masculinas kite fights news aventures por 5 euros aliens colonel marines collector edition pack esto supongo es un dlc 5 euros en que el juego podría valer lo mismo la verdad tenemos más dinastí guardios vid paquetes de grid por 4 euros estamos tenemos 24 horas por 4 euros para subir de experiencia de google ascension lo mismo que he dicho antes absurdo pagar por ello aquí no sé lo que tenemos está ahí cargando y se ha quedado ahí tenemos cual memento juego de playstation network que sirve también para ps vita por 359 emblemas de un charted pack de camisetas patrióticas de un charted 3 pack de campeón para wood of war por 3 euros veis esto unas armas y tal lo veo más que el subir de experiencia casi que que lo otro tenemos canciones call me jesse guild y esta de jenny para rock smith tenemos también de hd aventures writing octopus character para playstation plus también sirve para ps vita playstation network perdón tenemos temas dinámicos más packs un charted temas digitales a ver qué más tenemos armas por separado del wood of war temas personalizados temas de neón avatares y un poco más o menos esto es lo que lo que tenemos seguramente esto que se había quedado por ahí supongo 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 que será el grip no lo tengo claro pero deduzco vamos a ver el pc en plus en teoría esta semana tiene que estar actualizado ya las novedades aquí están vamos a verlos todos y vamos a ver los juegos añadidos para precisión plus a día 29 que esto ya son los del mes que viene tenemos kind of of alamos recoging 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 joder como estoy hoy recoging perdón estaba a precio 30 euros y hasta gratis teníamos el eco ansados of the colossus hd clásico estaba lo mismo a 24 con 99 y hasta gratuito y el demon souls que también está gratuito para usuarios de precios en plus son los tres juegos como ya hice el avance hace unas semanas o así los tres juegos gratuitos que de momento salió para vita la semana que viene o la otra creo que salen ya los de precisión vita estos son de precisión plus perdón me estoy llamando un día hoy y bueno como digo estos tres juegos son los añadidos para precisión plus para usuarios de precisión plus kingdom of alamos recoging aiko a usados of the colossus classics y demon souls son los tres juegos gratuitos que añaden para los usuarios de precisión plus y bueno eso ha sido todo con esto me despido eso ha sido la traducción de playstation store aquí tenemos ya todo listo de ps vita ya lo comentado por tanto puedo mirar por encima si hubiera alguna novedad pero ya lo dicho seguramente más recién de primero y si el que el memento y hdd aventures robatim lo demás ya de la semana pasada así que nada me despido nos vemos en el próximo vídeo un saludo chao